y hace rato estábamos hablando Nico con Flor de manejar con mucha precaución y nos preguntamos qué habrá pasado en la colectora ruta 66 en horas de la mañana porque hemos visto algunas imágenes que nos han llamado muchísimo la atención Cristian cómo estás muy buenos días hola Cris cómo están chicos muy buenos días si ocurrió un accidente por suerte sin víctimas únicamente daños materiales de consideración alrededor de las 5 de la mañana el camión que ustedes están observando en estos momentos venía circulando en sentido sur norte por la ruta nacional 66 perdió el control el conductor del camión y cayó desde ruta nacional 66 como ustedes observan por ese guardarray hacia lo que es el sanjón que divide la ruta nacional 66 de la colectora y en este momento están trasladando mercadería que traía este camión que es cerveza el camión se dirigía rumbo a la quiaca y como ustedes están observando a través de las imágenes de Luis Cardosos la caja del camión ha quedado completamente destruida fue un accidente con suerte porque el camión de un tumbo la parte de la cabina se encuentra dentro de todo intacta con algunos golpes nada más esto hizo que se salvaran de milagro las dos personas que venían en este camión tanto el chofer como el acompañante se encuentran bien fueron asistidos en primera instancia por el SAME pero no fueron trasladados hacia el hospital Pablo Soria porque se encontraban con algunos golpes de menor consideración lo que les preocupaba a ellos eran las cervezas que están trasladando hacia la quiaca inmediatamente llamaron a sus familiares a otros colegas también que se acercaron con camiones para poder rescatar la mercadería que estaban transportando hacia la zona de la quiaca según nos informa personal de la policía de la provincia le dio negativo el resultado del test de alcoholemia al conductor del camión no se sabe bien qué pasó hay dos hipótesis según lo que indica el camionero se le cruzó una persona o es lo que él vio entre la lluvia y la noche y realizó una maniobra para poder esquivarla y esto terminó en el vuelco del camión otra hipótesis que se maneja es que se habría dormido el conductor perdió el control del camión y quedó de esta manera lo cierto es que únicamente hay daños materiales de consideración como te decía la caja está completamente destruida la cabina no eso hizo que se salvaran de milagro las dos personas que venían porque el camión volcó pasó el guardarray e hizo un giro completo así que quedó de esta manera como ustedes los están observando en estos momentos con respecto al tránsito se encuentra todo habilitado por colectora de ruta nacional 66 ustedes están viendo pueden circular ahora en estos momentos a media calzada podríamos decir porque llegaron dos camiones más para seguir haciendo la carga de estas cervezas y por ruta nacional 66 el tránsito se encuentra totalmente liberado porque el camión está entre medio de ruta nacional 66 y la colectora en el sanjón en este lugar está así que no está interrumpiendo el tránsito está también trabajando policía de la provincia en el lugar realizando la custodia y como te dije no se le hizo el test de alcohol en el chofer el resultado fue negativo se salvaron de milagro nico muy fuerte las imágenes crís estamos observando camión totalmente destruido la mercadería por supuesto vemos ahí como ahora están trabajando para poder recuperar un poco es muy muy fuerte como ha quedado justamente el camión como ha caído si como ha caído y la verdad que bueno nos quedamos con la duda de lo que ha sucedido en el caso de que el camión cayó ahí a la zanja por esquivar una persona y te digo que imprudencia porque el accidente no es eso no es un hecho involuntario para nada es una responsabilidad es una irresponsabilidad de la persona que está cruzando por la ruta eso no se puede hacer más que nada en ese sector hay que tener mucho cuidado y aparte crís vemos la cinta asfáltica toda mojada también eso es peligroso para poder circular a cierta velocidad o no exactamente está completamente mojada la cinta asfáltica esto viene hace tres días aproximadamente que no ha cesado la lluvia y hace que esté muy peligroso circular por las rutas porque se moja la calzada se torna resbalosa y en este sentido se complica bastante la situación no así que bueno estas dos hipótesis son las que tenemos o el conductor de pestaño perdió el control del del camión o lo que él dice nos vio que se cruzó alguien entre la llovizna y la noche vio como una imagen e hizo una maniobra indebida bueno si ocurrió esto también hay que ponerse en lugar del camionero no como haces porque si vos observas una persona yo creo que también muchos dicen no tenés que perder el control del camión pero cómo hace bueno trató de esquivarla y ocurrió lo que lo que sucedió ahora hay que ver si esta persona es real o no fue producto de la imaginación del camionero del cansancio de la noche de la lluvia son muchas las las hipótesis que hay al respecto no lo cierto es que se salvaron de milagro y bueno ahora lo que más preocupa a la gente es la cerveza que estaban trasladando hacia la quiaca por eso rápidamente vinieron con camiones a seguir con la carga y es lo que están haciendo en estos momentos nico si lo bueno lo positivo de todo esto es solamente de daños materiales si nada más por lo que vemos cristian el camión iba totalmente cargado también es muy complicado poder tener el control total de un vehículo cuando está totalmente cargado también le decimos a la gente no solamente a todos los que laburan en el transporte sino a las personas que viajan consecutivamente que hay que descansar y para manejar exactamente nico y aparte cuando venís con tanta carga respetar las velocidades no muchas veces se embalan los camiones llegan tarde empiezan a andar a una velocidad excesiva frenar estos vehículos de gran porte es todo un tema y aparte tiene acoplado también ustedes están observando es el camión con el acoplado así que imagínate la carga que tenía y el peso que tenía sumado a que la cinta falde que está mojada esto genera un gran peligro y es lo que ha sucedido en estos momentos no es lo que ha sucedido a las cinco de la mañana con el vuelco de este camión y cómo ha quedado la caja completamente inutilizada la cabina como te digo está dentro de todo bien y es por eso que las dos personas que viajaban se encuentran bien y no no perdieron la vida por suerte ni tampoco tienen golpes de consideración y cristian y una más nos cuentan que hay mucha gente que por ahí por la zona cruza corriendo la la ruta entonces le decimos a los peatones que hay que utilizar la pasarela no la verdad que se ve en diferentes puntos de rutas nacionales provinciales como la gente cruza corriendo y no utiliza la pasarela entonces la verdad que pedirle al peatón también que haga uso de la pasarela para evitar justamente este tipo de situaciones de siniestro si es que fue eso no hay que utilizar la pasarela tal cual pero ahí también entra en juego otro reclamo que tienen los vecinos que por ahí de noche o de madrugada es muy difícil cruzar por la pasarela por el peligro que esto lleva hubo historiales de robo en esa zona dicen que los ladrones se esconden en este lugar y que cuando pasa algún peatón aprovechan y los roban bueno eso también digamos es entendibles digamos si vos te pones a pensar en cada uno de los puntos para analizar hay bastante no falta de seguridad es por eso que la gente cruza por la ruta pero eso no está permitido ocasionan accidentes incluso la pérdida de su propia vida es complicado el asunto así que habría que tratarlo bien y planificarlo no me parece en este sentido pero bueno es lo que sucede y es la realidad que tenemos acá en la zona de alto comedero y en palpalá también no desde palpalá para acá en todas las pasarelas es un peligro hasta casi ciudad cultural donde realmente ocurren accidentes robos así que todo este tema tienen que tratar las autoridades vamos a manejar con mucha precaución cristiano un abrazo grande abrazo cris